La Universidad La Universidad sí me ha cambiado, me ha cambiado por completo. Me ha ayudado a darme cuenta de quién soy, me ha ayudado a tener más confianza en mí misma, me ha ayudado a plantearme cosas como qué quiero hacer en un futuro, quién quiero ser, quién soy ahora mismo y qué rumbo quiero tomar. A lo largo de estos cuatro años he conocido a mucha gente, ya no solo compañeros de clase sino también profesores y que me han aportado muchísimo y que sé que se van a convertir en una parte fundamental de mi vida a partir de ahora. Además, estoy muy contenta con quién me he convertido. Eso es gracias a toda la experiencia que he acumulado aquí en ESNE y a toda la gente con la que me he encontrado y he tenido suerte de compartir todo este tiempo. Yo creo que el mejor recuerdo que voy a tener va a ser las personas que conocí estudiando porque es un entorno en el que al final te sientes identificado con esas personas porque tienen los mismos gustos que tú, tienen los mismos objetivos profesionales que tú y te sientes a gusto. Yo nunca había coincidido tanto con ese tipo de gente y me parece un placer haberlos conocido. Creo que es lo mejor que me voy a llevar de estos años estudiando aquí en ESNE. Para mí lo mejor de estos años ha sido tener la oportunidad de aprender con grandes profesionales de la industria en algo que a mí me apasiona como son los videojuegos. De hecho, a día de hoy estoy trabajando en un estudio indie haciendo lo que de verdad me gusta. Mi sueño en el futuro es tener un estudio propio de mobiliario y así también poder darle oportunidades nuevas a futuros diseñadores. Estos cuatro años en ESNE haciendo animación han hecho que me de cuenta que me interesa mucho la ilustración, así que en el futuro me veo trabajando en una editorial ilustrando libros infantiles. Bueno, para mí es complicado elegir una sola anécdota porque en ESNE realmente he creado muchas. Desde venir con el brazo escallolado a unas puertas abiertas y hacer las pruebas de acceso para después años más tarde participar yo mismamente en dichas puertas abiertas, conocer al alcalde de Madrid yendo yo vestido de astronauta o incluso conducir por primera vez en extranjero en Milán en una feria de diseño junto a un profesor. La persona que más me ha marcado en estos cuatro años ha sido mi profesor Matías Marcos, ya que no solo me ha ayudado a avanzar en mi campo de especialización, sino que además ha supuesto un gran apoyo personal. Para mí lo mejor de estos años ha sido realizar los proyectos de forma física y de repente pues tener un producto hecho y pues todo el tiempo que hemos dedicado en el Fab Lab y en el taller, todas las horas, el estar hasta las 10 de la noche y que casi que te vayan a echar los de la limpieza y son momentos que recuerdo con mucho cariño pues de repente ya después de tanto esfuerzo y dedicación tener ya un producto en tus manos. Un diseñador de referencia que tengo es Glen King, le conoceréis por películas como Mulan, Tarzan, Hércules, etc. porque mi sueño de futuro es dar vida a personajes que marcarán la infancia de las próximas generaciones. Recordar estos años en ESNE como los mejores de mi vida, ya que he conocido a muchas personas, mis compañeros que me han enseñado y me han ayudado a mejorar como persona y sobre todo a mis profesores que han marcado mi trayectoria profesional. Un sueño de futuro sería diseñar en el ámbito hospitalario, ya sea previo a consulta como podría ser las salas de espera o la propia maquinaria que se debe utilizar para curar a los pacientes. La universidad me ha cambiado mucho la vida. Yo entré con un perfil mucho más tecnológico de programación de videojuegos y durante estos cuatro años he descubierto que mi verdadera vocación son el 3D, la animación y un perfil mucho más artístico. Yo soy estudiante de diseño y desarrollo de videojuegos y estoy especializado en la rama de arte y mi sueño es dedicarme al 3D, ya que abre un amplio abanico de posibilidades en todos los ámbitos, ya sean videojuegos, cines, series, moda... Mi diseñador de referencia es Rafael Grasetti, quien es un diseñador de personajes y director de arte en Santa Mónica, el cual llevo siguiendo muchos años, incluso antes de entrar a ESNE, por cualidades como su estilo realista y retro y la velocidad con la que trabaja. Pues yo creo que sin duda uno de los recuerdos más bonitos que tengo de la carrera es cuando antes de la pandemia pudimos colaborar unos cuantos compañeros con Pablo Nogueira en un proyecto médico que se dedicaba a ayudar a niños con enfermedades degenerativas. Entonces yo creo que eso fue una oportunidad que me llevó tanto para mi futuro profesional como personal. Yo quería agradecer tanto por mi parte como la de los alumnos de ESNE Asturias la acogida que hemos tenido tanto por parte de profesores como la de alumnos como la de coordinación en este último año de carrera que hemos cursado aquí, porque desde el principio nos hemos sentido parte de la familia y eso es algo que se agradece muchísimo viniendo de fuera. Lo mejor de estos cuatro años estudiando en ESNE ha sido la oportunidad de haber conocido a unos compañeros tan amables y tan comprensivos, a unos profesores que me han acabado formando como artista en videojuegos y la oportunidad de haber asistido al festival de Animak Lleida que organiza anualmente ESNE. Lo mejor de estos años ha sido poder dedicarme profesionalmente a algo que me gusta o aprender como hacerlo además de haber sido aprendiz de grandes profesionales y grandes profesores porque son muy buenos en su campo y luego vienen a ESNE y te dan clase a ti por lo que aprendes esos trucos y esos matices que diferencian a la élite de los demás. Gracias al haber podido estudiar en ESNE, que es una gran oportunidad, he podido ampliar mis conocimientos artísticos, llevarlos al siguiente nivel aprendiendo 3D, animación y además he descubierto facetas mías que a lo mejor no hubiera descubierto de otra manera. como el trabajo en equipo, el hablar en público, el comunicarme con el equipo, así que simplemente gracias.